A esa mujer que yo amo tanto Yo le entregué mi corazón Ella se fue convertida en llanto Se fue por tristeza o desilusión La última vez que yo la besé Sentí su alma, su alma vacía Todo mi amor yo se lo entregué Y demostrarle que la quería Mi corazón yo la entregué Triste quedé cuando ella se fue Yo si la quiero y seguiré queriendo Y la espero aunque me esté mintiendo Sabes amor, sabes que yo te quiero Y aunque estés tan lejos Te digo, vuelve, vuelve Porque te quiero Oye mi amor, también te lo imploro Regresa pronto que estoy muy solo Sabes muy bien, ya mucho sufrí Pronto regresa, vuelve rubí Mi corazón yo la entregué Triste quedé cuando ella se fue Yo si la quiero y seguiré queriendo Y yo la espero aunque me esté mintiendo Gracias por ver el video